A esta hora en República Checa, más exactamente en el río Moldava, en Praga, se llevó a cabo la edición número 70 de las tradicionales de carrera de natación. Cerca de 400 de sus competidores saltaron al agua casi congelada, mientras eran aplaudidos por los espectadores que con gorro de lana, bufanda y guantes los esperaban en la orilla. Cerca de 400 nadadores se lanzaron a las aguas frías del río Moldava, al cual atraviesa la ciudad de Praga en República Checa. Y es que cada año desde 1948 se celebra por la época de Navidad la competencia en memoria de Alfred Nicodem. Hombres y mujeres de todas las edades que desafiando las bajas temperaturas nadan en vestido de baño en un río a 4 grados Celsius. Este deporte es atractivo porque se puede competir individualmente. Puedes hacerlo independiente de cualquier organización. Lo único que necesitas es un lago o un río. Se debe hacer bajo el reglamento. Este deporte es simplemente interesante. Decidí empezar este deporte luego de tomarme cuatro cervezas con un amigo. Este año competidores de Eslovaquia, Polonia, Argentina, Rusia y por supuesto República Checa llegaron a Praga para demostrar su velocidad al nadar. Pero hubo quienes fueron como observadores y no descartan competir en la siguiente edición. Ahora debo terminar mis dulces navideños y la ensalada de papa de Navidad. Luego celebraré año nuevo. Solo después de eso voy a empezar a entrenar para la siguiente temporada en donde el objetivo principal es clasificar para el campeonato de Corea del Sur. Sin duda una competencia extrema en la que esperamos que sus competidores no agarren una gripa, neumonía o hipotermia producto de las bajas temperaturas.